Los hermanos Estefano y Agustín Escandroglio jugando la primera ronda del abierto de Queens en la séptima categoría de dobles. Sacando 2 a 1, se están midiendo contra. Esteban Blanco y José de Dios, aquí desde la cancha B de Pasco. Acaban de quedar con el saque de los rivales. Quebraron, están 1-3 favorable para ellos, sacando José de Dios. Bien parados los Escandroglio. En este caso no fue la devolución de Estefano. 15-30 Muy bien José de Dios, jugando por la paralela. Venía muy potente la bocha. No la pudo devolver Agustín. Me la pudo. Percy de Dios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo seguimos viviendo desde Pasco, informó Pablo Acosta para Circuito Tenis.